Cuba Información Timbers y Kemal fue el nombre en clave de la operación encubierta autorizada en junio de 2013 por el expresidente Barack Obama para entrenar y equipar a los grupos armados rebeldes contra el gobierno de Siria. Lo revela el periodista francés Maxime Che que narra cómo el apoyo occidental habría comenzado dos años antes. En octubre de 2011 la CIA y los servicios secretos británicos crearon una red de suministro de armas desde Libia junto a los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, Qatar y Turquía. La operación fue monitoreada a través de dos salas de operaciones instaladas en Turquía y Jordania con la participación de 15 servicios de inteligencia extranjeros. Decenas de miles de toneladas de armas suministradas por fabricantes de Bulgaria, Rumanía, Serbia y Croacia llegaron a los grupos yihadistas, entre ellos la milicia terrorista que en 2014 se constituiría como Estado Islámico. Pero en la prensa seguimos leyendo la propaganda creada por los propios servicios de inteligencia occidentales a través de tapaderas como el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De la operación clandestina de la CIA más masiva de su historia y de la responsabilidad occidental en el terrorismo internacional, ni de una palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!